Bueno, si habéis estado últimamente siguiéndome por Twitter, he estado simplemente haciendo eso, o sea, tomando el sol aquí en mi casita que por fin se ha puesto detrás del sol por la ventana, aburriéndome un rato, consiguiendo cursos de YouTube, me he pasado tiempo entretenido. Esto en cuanto a YouTube, claro, porque he estado también estudiando y haciendo cosas. Y bueno, si me habéis seguido en Twitter, como bien podéis haber visto, tuve problemas con el vídeo de Tube Massa, que es este, el de haciendo musiquilla con el propio iPad, porque me dijeron... Había un grupo, ¿vale?, de gente que hace música y para hacer su música utiliza los loops de GarageBand. Y al utilizar esos loops, como yo también usé GarageBand para hacer el vídeo este, me dijeron, o sea, reclamaron el vídeo mío como si fuese su música la que estuviese usando y es que no es así. Es que estaba usando los loops de GarageBand, o sea, los que vienen con Apple. Y según Apple dice, se pueden usar. Así que lo que hice fue reclamar el vídeo porque, claro, es mi contenido, ¿no? Estoy haciendo cosas como creador. Y esto lo hice el día 18 de abril y no ha sido hasta hoy, día 30 de abril, que me han mandado esto, lo voy a poner aquí para que podáis verlo, que viene a ser básicamente que han revisado. Lo podéis pausar el vídeo, ¿vale? Creo que podéis verlo. Así está bien enfocado, ¿no? Si me pongo a la misma altura, sí. Pues podéis pausarlo si queréis verlo. El caso es que me han retirado la reclamación, ¿no? Después de yo haber dicho que esto no es así, que yo estoy creando contenido dentro de mi derecho y simplemente haciendo chorra, que tampoco me ha quitado la reclamación de copyright. Hay cosas como esta, como bien dice nuestro amigo Nicolás Amelio Ortiz, del canal de Zepfilms, que, tío, YouTube es una zona donde, o sea, es un sitio, o al menos lo era, donde cada creador puede subir lo que él quiera. Y esto es cierto, esto es cierto porque a día de hoy se sigue protegiendo y tal, pero sí que es verdad que las leyes de YouTube, o sea, la técnica política de privacidad y todo esto, está muy bien hecho para proteger a YouTube, porque así no hay problemas, ¿no? Pero es una putada para el creador, porque yo mismo puedo hacer lo que sea y cualquiera puede decir, no, no, esto tiene contenido mío. Y YouTube no lo va a revisar, o sea, YouTube no te va a decir, oh, pues mira, sí, no. YouTube simplemente, ah, no, esto está denunciado, ahora tú haz lo que quieras. Si no quieres nada, pues tu dinero se va hacia ellos, tal, que yo no es que gane nada, o sea, es que directamente tengo como 84 euros en cuatro años, creo que he ganado. Me ha gastado más en la cámara con la que estoy grabando, o sea, como 10 veces más, no más, más de 10 veces más, o sea que... Pero bueno, se entiende, ¿no? El caso que he estado con todo eso, tampoco he podido hacer... He podido hacer vídeos, pero me quitaban las ganas, ¿no? Porque era como... Luego, como bien sabéis, estoy estudiando cine, bueno, comunicación audiovisual, pero especializado... Bueno, me voy a especializar en cine, ¿no? Que es como el medio que más me gusta, al menos de momento. El caso es que en una de las asignaturas de la carrera, que se llama Historia del Cine, tenemos que ver películas, tenemos que ver una lista de 32 películas obligatorias, que son las clásicas, típicas como El nacimiento de una nación, o Psicosis, que es la que me vi hace nada. Yo creo que es la que más he aprendido, porque ha sido un cambio para mí que flipas. Y con estas cosas me doy cuenta de que la calidad en los vídeos, etcétera, es importante, ¿vale? Porque es importante tener algo que decir en los vídeos, es importante la forma de contarlo, pero si no estás estudiando o si no practicas casi diariamente e intentas hacer cosas nuevas casi diariamente, no consigues mejorar. Y con ello quiero comentaros que con estas películas he estado aprendiendo mucho el lenguaje audiovisual. Y no lo podéis ver en este vídeo más que por la iluminación frontal, porque no tiene más. Pero sí que quiero contaros que estuve a nada, o sea, a esto, de empezar a hacer un vlog diario. Y de hecho, estuve como 4 o 5 días grabando el primero, porque era como la introducción así máxima, ¿no? Y tiene que ser muy épica y tal. Siempre como empezar es como más difícil, ¿no? Después de haber grabado mazo de clips y meterlos en el ordenador, los tenía todos en la línea de tiempo, donde se puede editar el vídeo, y empecé a mover los vídeos de un lado para otro. Y veía que es que no tenían sentido, o sea, los ponía, según lo había grabado día 1, 2, 3, 4, 5, no tenía sentido. Según movía yo para intentar decir una cosa, no tenía sentido, sí, ¿vale? Acabé con un bateburrillo de vídeos ahí que no era normal. Y claro, dije, joder tío, es que me di cuenta de que no estaba mejorando, o sea, simplemente estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta el momento en cuanto a vlogs, pero sin mejorar la técnica, sin mejorar nada. Y ha sido el tener que ver estas películas lo que me está haciendo, está haciendo que me dé cuenta de la importancia del lenguaje audiovisual, el cual no estoy utilizando para nada, o sea, yo simplemente pongo la cámara y ahora, ahora mismo ya sí, un poquillo, en plan de iluminación de frente, el trípode allí, el micrófono aquí en un lado, para mejorar el audio, que no sea... Para que el audio no sea este que estáis escuchando al mismo, que es el de la cámara, sino para que suene mejor. Pero todas esas cosas no son las que yo busco. Y me hace gracia porque según voy estudiando, me doy cuenta de que se pueden mejorar muchas cosas. Y no me había dado cuenta, ¿vale? No sé cómo explicaroslo, chicos, pero lo noto mucho, ¿vale? El profesor de Historia del Cine, recuerdo que dijo al principio del curso que le podíamos dar cualquier cosa nuestra, y nos la podía criticar, nos aconsejaba, nos decía un poco qué tal, ¿no? Y yo lo que hice hace nada fue mandarle a mi canal de YouTube, en plan, toma, mira, aquí es donde yo subo todas mis cosillas, y pues dime a ver qué tal lo ves, dime a ver. Y un día en el que no había clase, ¿vale? Que la gente se podía quedar durmiendo en casa o viendo... La idea es ver películas, pero bueno, la gente se queda durmiendo y las ve en otro momento. Para qué engañarnos. El profe me dijo que fuese a tutoría, y ese día fui por la mañana, nos metimos en un despacho, y me empezó a hablar de mi canal de YouTube de forma crítica y desde un punto de vista del lenguaje audiovisual y del consumidor y tal, que no había hecho nadie. Es que, tío, o sea, estaba hablando con él y me iba diciendo cosas que mejorar y cosas que podía hacer y tal, y me hablaba de cada uno de mis vídeos, o sea, me ponía en ejemplos de decir, el vídeo del perrito está muy bien, obviamente está bien porque el ese lo preparamos un poquito más, o sea, tengo como planos preparando, ¿no? La escena del que va a ser el vídeo del perrito. Las pruebas de grabación, vale. Sí, ya, sí, ya, sí. Vale. Y yo según, algo así... ¿Qué? ¿Qué ladre o...? Pues vais a tener que ser más rápidos. Sí. Si se hace pis da igual, ¿no? ¿Eh? Si se hace pis da igual. Claro, da igual. Te va a tocar aguantar el pis. Vale, pues sí. Pero luego, por ejemplo, tengo vídeos como aquel que me fui a Callao con la GoPro, así súper informal, a hablarle a la cámara de cómo me estaba yendo la carrera. Y vale, sí, o sea, ese vídeo estaba bien, lo que pasa que estaba muy improvisado, me dijo. No es que a cualquier persona que te critique ya tienes que estar tomando tus propias opiniones sobre eso y teniéndolo mucho en cuenta y tal, sino que coincidió bastante en cuanto a lo que yo pensaba. Y es eso, según voy viendo películas, cada vez me está gustando mucho más y voy viendo una mejora impresionante en lo audiovisual, un punto de vista crítico que estoy consiguiendo que no tenía antes y flipo. Y ya que lo he mencionado antes, a Nicolás Amelio Ortiz, que es el del canal de CF Films, os voy a dejar aquí un vídeo en un tag, que no es que necesita reproducciones, nada, sino para que lo veáis, porque tengo como 10 veces veros o 100 veces veros reproducciones que él, pero bueno, ya me entendéis. Si os veis ese vídeo vais a ver de lo que estoy hablando, ¿vale? Es el tío de dirección de fotografía que se pone a hablar, o sea, se pone a organizar la escena de un punto, o sea, de una manera que subliminalmente te está transmitiendo una sensación y yo eso lo quiero pilotar, o sea, yo quiero saber hablar en cine sin hablar, ¿sabes? Es que quiero hacer eso y es que es puto mágico, tío, o sea, no es normal, o sea, tú coges lo que sea y le puedes estar hablando de forma subliminal a una persona transmitiéndole, no transmitiéndole ya una idea política ni nada de eso, sino coger y en Titanic a lo mejor, bueno, a lo mejor no es segurísimo que en Titanic hay cosas de las que no nos damos cuenta, la música es lo más básico, ¿no? Pero toda la escena está organizada de tal forma que nos mueve a tal sensación, aparte del argumento, la escena, o sea, no es casualidad que cuando Jake se está cayendo al agua, que está así como, bueno, antes de hundirse, que está enganchado a la puerta donde está subida Rose, no es casualidad que esa escena esté entera en azul y no es porque de noche en el Ártico se vea azul, ¿no? Es que, que también, pero es que es esa frialdad del momento de que te están arrebatando, ¿vale? Son esas cosas las que estamos aprendiendo ahora mismo y estoy súper entusiasmado, me está viendo en la cara, y también es por ello por lo que no estoy ahora mismo subiendo vídeos, ¿por qué? Porque yo no lo manejo y como no lo manejo y veo que se puede manejar, de cierto modo, estoy intentando mejorarme, ¿vale? Y si sigo subiendo los vídeos, yo al hacerlos de la misma forma que antes, estoy viendo que no soy tan bueno como yo pensaba, ¿vale? Entonces, no es que me venga abajo, sino que yo que llevo ya aquí seis años e intento mejorar y no tenía nada, o sea, yo empecé aquí sin tener ni idea de absolutamente nada, de audiovisual, o sea, no tenía ni idea de poner audio en el vídeo, de hecho el primer vídeo que subí, que os lo he dicho mil veces, es que no tiene sonido, y es un videojuego grabado a 15 fotogramas por segundo, que se ve como el culo, pero he ido aprendiendo hasta este punto y, chicos, quiero seguir aprendiendo, ¿vale? Llevo muchísimo tiempo estancado en YouTube porque tenía que hacer cosas, tenía que estar estudiando bachillerato, tenía que estar, ¿vale? Pero ha sido estos últimos días en los que está creciendo una necesidad en mí de seguir aprendiendo, de decir, tío, te has estancado demasiado, y lo guay de ahora, la forma antes de aprender era, tú te motivabas, querías coger algo, yo que sé, querías mejorar una cosa de edición, te ibas a YouTube porque era la única fuente, porque yo le preguntaba a mis padres y no sabían, les preguntaba a mis amigos, tampoco tenía ni idea, nunca he tenido ningún amigo, ni amiga, ni nada que le guste editar vídeos y esas cosas hasta llegar a la universidad. Entonces, siempre era yo el que tenía la motivación de aprender y era yo quien lo buscaba y quien lo aprendía por mi cuenta. Pero ahora, si quiero esa motivación, no tengo por qué sacarla yo, o sea, las hago yo de mí, pero me refiero, el aprendizaje me lo están dando en la universidad y lo que es mejor cuando yo busco un tutorial en YouTube, sea lo que voy, ¿vale? Yo digo, vale, yo cojo, quiero aprender a poner un título encima de este vídeo, ¿vale? Me voy a aprender eso. Pero en la uni, tecnología, el profesor nos estuvo enseñando After Effects, que era el programa que yo había dejado abandonado porque me superaba y ahora lo estoy manejando bastante bien y gracias a que él, en una clase súper básica, nos enseñase cosas muy chorras, entendí el funcionamiento del programa y gracias a ello pude luego buscar tutoriales y aprender unas cosas que flipáis. Y volvemos a lo mismo, eso es técnica, pero lo del lenguaje audiovisual no es técnica, eso ya es más dentro del concepto de arte. Y quiero aprender todo ello y poder mejorar y quiero... ¡Ah, tío! Es que... ¡Wow! Siempre he tenido una idea muy clara y es que yo quería desde el primer momento que YouTube fuera una especie de sitio en el que la gente podía ver lo que yo sabía hacer. Y vale que he hecho de todo, o sea, he hecho videojuegos, he hecho vlogs, he hecho música incluso, pero cada vez más me estaba dando cuenta de que no estaba siendo así. Yo subía vídeos porque sí, por contentar a alguien que pudiese ver detrás de las cámaras. No vosotros, sino, no sé, una especie de público potencial, no tengo ni idea. Era como el típico niño rata, ¿no? Pues haces vídeos en serie para poder atraer público que solo quiere vídeos, no quiere calidad ni nada. Y eso también me estaba alienando mucho. Alienar es una palabra. No es alinear sino alienar. Es como la sensación de que te estás alejando de algo porque no te gusta. O sea, es como que estás sumido a algo que no te atrae como persona ni por gustos ni nada y estás como obligado a ello. Chicos, la cosa es que quiero mejorar en YouTube. Pero no quiero mejorar en YouTube, quiero mejorar yo como cineasta que soy. Y quiero poder hacer cosas mejores cada vez, ¿vale? Así que nada, bueno, ese ha sido el vídeo de reflexión. Ya sabéis por qué no he estado muy conectado últimamente. Y bueno, os lo voy a dejar aquí subido. Podéis dejarme vuestras reflexiones en los comentarios o lo que queráis. Y darle me gusta, ya que estáis, que no ha puesto nada. Y nada chicos, os iré contando qué tal va lo de la carrera y tal. Y poco a poco espero que se vaya viendo una mejora en cuanto a contenido. Quiero hacer algo guay, quiero olvidarme de vídeos diarios, quiero olvidarme de todo eso y quiero hacer cosas que me muevan a hacerlas. Quiero hacer... arte. Sí, se puede decir así. Nada más por este vídeo chicos, espero que os esté yendo guay a todos, que lo paséis bien con vuestra vida y que estudiéis mucho los exámenes finales y todo esto. Nada chicos, como siempre soy Grandemodos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego chicos, chao.